Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo aquí en la sucursal del Pechugón que está a un costado del Rey Colimán, la sucursal Rey Colimán y estamos aquí con nuestra amiga Monserrat, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Platícanos sobre las promociones que maneja el Pechugón. Pues mira, entre semana manejamos una promoción de uno y medio que está a 169 o los miércoles, está a 95 y los fines de semana tenemos promoción de dos pechugones por 2.20. ¿Y qué incluye el de hoy miércoles? Hoy miércoles incluye nada más tortillas, salsa y chiles gloriados y ya pues los complementos son. Ok, y platícanos, ¿también hay paquetes de pescuesos, pechugón, tacos? Pues las horas les da más de tacos y pescuesos, los pescuesos por 3 pesos, los tacos 5 pesos y la orden de tacos por 36, 8.36. Ok, y los miércoles son la única promoción que manejan por 99? 95, sí, claro. ¿Y de la semana están las promociones que son para compartir? Sí, sí, esos son todos los días. Y platícanos sobre los complementos que se manejan. Los complementos, pues parte de tortillas, salsa y chiles, también manejamos arroz amarillo, blanco, ensaladas. Muchas gracias por allá. Ok, recuerden amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo y tenemos 3 pollos para ustedes, pero tienen que ponernos el hashtag YoQuieroPechugón, porque vamos a hacer un sorteo entre hoy y mañana. Sí, ya les estaremos avisando, pero ponernos el hashtag YoQuieroPechugón y que compartan la transmisión para que se ganen uno de los 3 pollos que daremos aquí en Archivo Digital. Recuerden que el día de hoy es miércoles de 95 pesos, incluye... Salsa, tortillas y chiles todavía. Ahí está el dato, amigo de Archivo Digital, para que se vean. Aquí es la mejor sucursal de todas, ¿verdad? Sí, aquí sí. Aquí a un costado rico, limán. Oye, ¿y cuál es el punto del pollo? Así que digas, me gusta doradito, blandito. 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 Sí. Es la consistencia, ¿no? Porque está más jugoso. Se ve muy rico. Y veo que los pescuesos apenas se están cabentando, ¿verdad? Sí, ya. Y ya hay unos por ahí, ¿verdad? Sí. Para que se vengan amigos de Archivo Digital, ¿de qué hora, qué hora están? Estamos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. De 11 a 6. Sí. ¿Y los días, todos los días? Todos los días, sí. Así es. Y recuerden que hay promociones para compartir, para todos, para llenarme, para disfrutar y para el antojo. Varias de ellos tienen, pues, entre tacos, tienen papas, depende de lo que quieran llevarse. Desde un cuartito hasta todo el pollo completo. Así es, creo que sí. Y también hay una promoción de dos pollos, ¿verdad? Sí, claro, los fines de semana. Dos pollos por 2.20. 2.20. ¿Y ese es nomás sábado y domingo o viernes, sábado y domingo? Sábado y domingo, nada más. Sábado y domingo. Pues, mire, ya nos están llegando los hashtags. Uy, ya son muchos. Tiene que ser el hashtag porque hay personas que no los... Tiene que ser hashtag, ¿eh? Hashtag yo quiero pechugón. O sea, tiene que poner el signo de gato, yo quiero pechugón. Mira, nos está llegando Víctor Odín. Ah, caray, esto sí me interesa. Víctor Odín, ya te quedó su esposa. Ahora, Montserrat. Cristian Álvarez, Marta Angélica Llamas, no tengo inter, uuuh, ni modo. Renata Cruz, yo quiero uno. Yadiel Caraz, ¿cuál es la dinámica? Ya les dijimos que quiero pechugón. El hashtag, porque nomás se están poniendo sin hashtag. Y recuerden que vamos a tomar en cuenta que ponen el hashtag, yo quiero pechugón. Para que estén al pendiente, ya estaremos diciéndole las dinámicas. Yo creo que la tarde, si no me equivoco, en el perchero, para que estén al pendiente. Recuerden que hoy, ¿hoy quién está? El delegado del Issste. El delegado del Issste, para que no se lo pierdan. Y ahí vamos a hacer el sorteo del pechugón. Dice Marta Angélica Llamas, yo quiero, pero de los asados, quiero de otro lado. Así que no vas a tener tu pechugón, ¿eh? Yercia Aguilar, Alejandro Sánchez, Les Domínguez, Aldama, Yo Quiero, dice Deysi Muñoz. Oye, pues ya nos están llegando muchos comentarios, ¿eh? Sí. Para que el bebé no salga con cara de pollo, dice Yercia Aguilar. Sí, pues ya nos están llegando los hashtags. Recuerden que para ganarse uno de los tres pollos, tienen que poner el hashtag, yo quiero pechugón. Ahorita estamos aquí a un costado del Rey Colimán, que es la Supursal. Después de unos, como baguettes, que son muy famosos ahí, pero mejor vengas el pollo, que está más sabroso, está suavecito, y el cuirito es lo más rico. Ah, sí, claro que sí. ¿Nos puedes describir qué es lo que vemos en el... ¿Verdad, tícanos? Eh, mira, pues aquí tenemos tacos. Muy famosos, ¿no? Los tacos. Sí, muy famosos. Después, papas y... Oye, en algún momento te han pedido un kilo de papas. ¿No es lo? Sí. ¿Y ese, en cuánto se vende? Pues es que se vende un poco de... Ah, ok. No, es que las papas están buenísimas. Sí, claro que sí. Ok, pues ahí está la recomendación. Y el chilito también es como lo manejas. Sí, claro, ¿verdad? Ah, sí, los postelarios son... Ah, es bien gratis, con el pollo. Sí. Ah, ok, ok. Pues ahí está, amigos de Archivo Digital. Recuerden llevarse sus pescuesos, sus tacos, sus complementos, para que tengan una buena comida. Recuerden que el día de hoy está 95 pesos el pollo. ¿Pollo y medio o es pollo? ¿Pollo y medio? Uno completo, con salsa, tortillas y chile. Chile. Y su chile toreado. ¿Cuánto cuestan las papas? ¿Cómo las manejas? Las duplacopas las manejamos por orden o media orden? ¿Y en cuáles están? La media orden está a 10 pesos, la orden completa, 20. Ah, ok, ok. ¿Y esos que vemos ahí son los pescuesos? Sí, son pescuesos. ¿Igual lo manejas? Por pieza, las pescuesas se manejan por pieza, están a 3 pesos. Ay, están sabrosos, más cuando están doraditos. Es más, yo creo que ni ocupa quitarle la carne, nomás te lo puedes comer completo. Bueno, yo te voy a poner conmigo completo el pescueso. No malmurear, por favor, porque están buenos los pescuesos. Para los que tienen mucha agua y quieren salir corriendo, pues ahí está. Recuerden, el hashtag YoQuieroPechulón, el día de hoy va a estar el delegado del ISTE a las 5 de la tarde. Vamos a hacer el sorteo de los 3 pollos para que no se lo pierdan. Van a ser 4. 4 pollos. Ah, ya nos dijo Kike Borguía que van a ser 4 pollos. Y recuerden que en la semana estaremos dando un pollo. Estén al pendiente de nuestro programa, porque aquí en el Archivo Digital siempre regalamos pollos del Pechugón. Para que estén al pendiente. Y muchas gracias a Ángel Micron. Saludos Ángel. Y a Ángel Micron. Saludos. Nos despedimos gracias a Monserrat, que ya están charlando aquí. Un saludo a toda la gente. Invita a que se vengan a comer pollo pechugón. Pues les invito a todos, en especial a los que están viendo esta transmisión, que se vengan a dar una vuelta. ¿A qué sucursal? Ah, al rico limán. La mejor. La mejor. Así es. Ahí está, para que se vengan al rico limán y disfruten de su pollo. El día de hoy están a $95 pesos. Está sabroso y yo ahorita vamos a echar un pollito. Nos vemos y sigan poniendo el hashtag YoQuieroPechugón. Porque yo tengo mucha... Nos vemos. Gracias a Kike Borguía. Y yo soy Rogelio Rubio. Hasta luego. Y yo soy Rogelio Rubio.